Hola que tal amigos de youtube les habla el espectro y bueno amigos esta vez les traigo un nuevo video para el canal Continuando con los logros remasterizados que estoy trayendo al canal de vuelta Hoy vamos a hacer un logro que se llama pongámonos serios Este logro consiste en sobrevivir a una campaña en experto realista Para hacer este logro tienen dos formas de hacerlo La primera es jugando una campaña en dificultad experto realista Y la segunda es jugando una mutación custom del mod Rayman de Workshop Para este video por obvias razones voy a utilizar la forma más sencilla y más rápida de poder hacer el logro Ya que necesito que el video quede corto y no un video tan extenso Debo decir que la mutación que voy a jugar en este video se llama Realim Gif Fest Una mutación que tiene la ventaja de tener el arma potente, la M60 con munición infinita Algo que será de mucha ayuda para poder completar el logro más fácilmente Lo otro que debo agregar es que el logro sale en cualquier mapa, ya sea de Left 4 At 1 o de Left 4 At 2 También recordar que deben de jugar en dificultad experto toda la campaña para que les salte el logro Yo les voy a dejar el video a continuación, espero que les sirva, espero que les guste Apoyen este video con un buen like para seguir trayendo logros remasterizados de Left 4 At 2 Dejen sus comentarios abajo para leerlos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para no perderse ningún video Compartan el video para ayudarme a ganar un par de visitas Yo soy Espectro y nos estaremos viendo en la próxima Un saludo para todos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!